Ven María ven, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios Ven María ven, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios Ven María madre a enseñarnos, a ser testimonio de tu amor A ser de tu cuerpo la morada que se abrió para redimir al Salvador Ven María ven, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios Ven María ven, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios Queremos oh madre responder al amor de Cristo Salvador Llenos de ternura colocamos y confiamos en tus manos esta oración Ven María ven, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios Ven María ven, ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios 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 Tan foreground tan difícil rumbo a Dios Tan 둘 ¡Esse highlighting rumbo a Dios Gracias.